Y para iniciar la sección de entrevistas de esta quinta temporada de Gaming Room, nos hemos traído a nada más y nada menos que a Nacho Rodríguez, desarrollador de The Many Pieces of Mr. Q, que repite una vez más en Gaming Room para que nos hable sobre su juego y en especial sobre su lanzamiento, ya que nos habló de su juego en la otra edición en la que vino. El lanzamiento de Mr. Q, que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, si no me equivoco 6-7 nos lo va a confirmar él. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Vamos a hacer, si te parece, un poquito de recap a lo que hablamos en la última ocasión y vamos a repetir brevemente cositas acerca del juego y también cositas que me han ido surgiendo a raíz de probar yo mismo el juego. Y es, ¿quién es Mr. Q? ¿Quién es Mr. Q? Claro, Mr. Q no habla para no tener que contestar a estas cosas. O sea, es una pregunta difícil, pero bueno, se puede hablar un poquito de él. En realidad es una especie de, se podría decir, alter ego, una manera, un personajillo así sencillo para poder expresar cualquier cosa, que por supuesto tiene sus influencias y sus raíces en la animación cartoon y surrealista, pues tanto sus orígenes ya en Betty Booth, el estilo gráfico de tener la nariz así en un estilo popular de los 50 con la UPA, y luego todos los cartoons de los Looney Tunes y demás, incluido hasta Remy Stimpy y más allá, pues toda la historia de la animación está ahí como influencias para mí, para dar vida a este personajillo que siendo sencillo y minimalista, pues consigue meterse en cualquier verengenal y poder expresar ahí las aventuras que me da la gana. ¿Cuál es la sinopsis del juego? Porque después de haberme lo pasado, sigo sin saberlo. Ya, yo mismo fui entendiendo de lo que estaba hablando, porque no son cosas al tuntún, son cosas que yo considero importantes y profundas, aunque parecen tontas por encima. Me di cuenta que la sinopsis puede ser que Mr. Q se ve atrapado entre las luchas de estos dos elementos, que son por un lado el viejo y otro lado el axolotl, el axolotl cocodrilo, que puede que, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta que es el mismo personaje, y entonces el viejo viene a ser la voluntad de control y de tenerlo todo en su sitio y tal, y el axolotl cocodrilo es el caos y jugar a lo loco, a veces destruyendo las cosas, y entonces Mr. Q está ahí en medio y se ve zarandeado por estas energías. ¿En base a qué elegiste la duración del juego y el...? Sí, básicamente, la duración del juego, ¿en base a qué la elegiste? La duración yo no la elijo, yo tengo un germen creativo y lo dejo crecer, y cuando fue un momento razonable dijimos, hasta aquí, este es el juego, hasta aquí es lo que se puede meter humanamente, y por eso termina, hago un poco de spoiler, pero termina en continuará. Hay un chimpún final, interesante a veces, pero termina en continuará, y yo tengo muchas más ideas para continuar, y mucha gente comenta con razón que el juego es corto, y esto es lo que se pudo meter en esta experiencia. Pero sí, yo no la elijo, la historia es interminable, sí puede haber episodios, y yo espero haber dado un final más o menos satisfactorio, pero la duración se elige por el mismo, o sea, el propio proceso la impone cuando hay que cortar. Sí, es verdad que luego ya tengo yo preguntas preparadas, no te preocupes, en base a ese continuará, que también es necesario. Y también, ya que mencionabas lo de la duración, creo que lo tenía preparado más adelante, pero no pasa nada porque te hago la pregunta ahora. Claro, la lógica de esto entiendo que es la de si te pasas el juego en un speedrun, en un walkthrough, si sabes a dónde vas, creo que puede ser cosa de media horita o un poquito más, pero la magia en ese sentido está en, vamos a rompernos la cabeza un poco para ver cómo se pasa esta zona, y te puedes tirar horas, múltiples horas. Claro, esto es intrínseco al género, si bien acepto, y todo el mundo lo ve, que mi juego es corto, pero es intrínseco al género, por ejemplo, si sabes lo que hacen en el Day of the Tentacle, yo creo que son un par de horas también, o tres horas máximo. Y en cambio, cuando jugamos en los 90 sin guías al Day of the Tentacle, pues nos echamos meses y hay gente que ni lo terminó en su época. O sea que sí, es parte del género donde es el jugador el que pone el ritmo, sobre todo en la medida que no busque pistas, que también es otro tema delicado en mi juego, las pistas. Sí, es una duración variable, entonces es una experiencia que tampoco tienes por qué querer pasártela cuanto antes mejor y disfrutar del viaje. Respecto al apartado artístico, ya mencionamos en su momento, cuando tuvimos la anterior entrevista, Nacho, llevas trabajando en Animación 2D muchos años, y se te da muy bien. O sea, que el juego está hecho a medida, es precioso, y el contraste de objetos que puedan tener, digamos, una estética más realista con cosas más cartoon, queda de locos. Sí, muchas gracias. Son más de 20 años ya lo que llevo trabajando en esto profesionalmente. Y se nota. Y claro, me gustaba por un lado el minimalismo, que me facilita la vida, un fondo negro y tal, pero digo, vale, estoy muy cómodo en el minimalismo, voy a meterme en jaleos que no estoy muy seguro si se los resolvemos, voy a meter a hacer fondos currados con tal y cual. Y aquí es donde intervino Sara López, que es una ilustradora que tiene todo este mundo de collage de objetos y otros objetos encantadores, antiguos, y con ella creamos estas habitaciones tan sugerentes y con esta atmósfera. ¿Cómo elegiste la música del juego, el apartado sonoro, que también está muy bien planteado? Sí, la música se debe a otra colaboradora genial que tuve la suerte de tener, que es Julie Reier. Julie Reier la conocí porque es la esposa de un amigo animador y director, que es Josie Malis, que en su día, bueno, de la productora Zumba Cámara, y que se dedican a hacer unos flipbooks muy chulos, entre ellos han hecho un flipbook de Mr. Q. Y bueno, eso, nos conocimos, si quieres probar hacer la música de este juego, y a la primera dio con la, me entendió perfectamente lo que estaba buscando y aportó muchísimo, y vamos, genial la colaboración con ella. Fíjate que ahora que mencionabas el flipbook, a mí me ha venido a la cabeza la Big Conference, que tuvimos la suerte de poder estar contigo y de charlar un rato contigo, y que tengo todavía en casa, como reliquia ahí puesta, el dibujito del Mr. Q. Cyberpunk que te pedí. Ah, es verdad, es verdad. Qué brutal, qué brutal. Es impresionante, me encantó. Lo tengo puesto como reliquia, tal cual, ¿eh? O sea, se ve. Se ve a primeros. Hice tantos ese día que ya ni me acordaba, que había sido partidora, me acuerdo del Cyberpunk, sí, sí, sí. El Mr. Q. Cyberpunk, es brutal. Le sacaremos una foto, lo subiremos luego al Twitter, a redes. Respecto al desarrollo del juego, ¿con qué problemas o imprevistos has encontrado durante el propio desarrollo? Durante no sé cuántos años te has tirado desarrollando el juego. Pues a ver, este juego empezó en 2012, o sea que han sido 11 años. En 2012 yo quise hacer una cosa rapidita, pero empecé rapidito, pero de repente dije, ah, esto hay que continuarlo, hay que hacerlo, tal. Y se hizo grande. Sí, fue creciendo. Fue como plantar una semilla y no sabes cuánto va a crecer. Entonces estuve estos primeros seis años, por mi cuenta, pues que muchas veces he quedado parado hasta que yo no encontraba ratos libres, o de repente sí, y bueno, lo moví un poco por ahí, encontré algún productor que no me hizo, o sea que parecía que me hacía caso, pero no llegó a mover nada. O sea que se hacía derrogar el arranque del juego. En 2017, a finales, conocí a Gamera Nest y se pusieron manos a la obra. O sea, nos pusimos manos a la obra porque yo necesitaba, creía, que necesitaba un productor que me permitiese dejar mis otros trabajos de freelance, centrarme en esto y sobre todo ayudarme a sacarlo a consolas, cosa que yo tenía el juego ya medio desarrollado en Flash. Habría que portearlo a consolas de alguna manera. ¿Tu intención original era sacarlo en Flash para web? Yo no tenía ninguna intención de cómo tenía que llegar. Sabía que lo podía animar y programar yo mismo en Flash y usé esa herramienta, sin saber de qué manera llegaría al público. Y entonces, sí, yo estaba abierto a cualquier sugerencia de la gente que conociese la industria, porque yo llegué realmente sin conocer cómo funciona la industria, ni cómo se saca un juego y tal. Si bien había trabajado un par de años en Francia para Ubisoft, pero bueno, como animador, muy buena experiencia, pero no tenía que preocuparme en absoluto de los entresijos de la industria. Y entonces eso, en 2018 empecé a colaborar con Gamera Nest, de manera que ellos se encargasen de toda esta parte de programarlo para consolas y sacarlo al mercado. Y ahí empezaron los problemas, la verdad. ¿Qué te motivó a ti a lanzar un juego? El hecho de decir, vale, nos has comentado ahora un poco de cuál fue la idea de, oye, me ha dado un poco de nada, vamos a crear un juego. Pero en el momento en el que te diste cuenta de que efectivamente la bola era más grande de lo que creías, ¿qué te motivó a seguir adelante? A ver, la motivación siempre fue, si bien Mr. Q había aparecido en muchas experiencias animadas, incluso un pequeño videojuego, el laberinto esférico, que hice en cinco semanas corriendo en 2018, digo, perdón, en 2008, y había tenido relativo éxito ahí por los mundos de Flash e Internet, pues la cosa era eso, llevar las aventuras de Mr. Q al siguiente nivel de interactividad, una experiencia, eso, pudiendo aportar yo toda mi sabiduría de animador al género point and click y crear una experiencia muy directa del jugador con el personaje y que respondiese muy bien y el hecho precisamente de no pasar por diálogos ni tener que leer simplemente la experiencia visual directa, ni siquiera inventarios y tal, ¿no? Pues eso, dar esta calidad de experiencia vital al jugador. Y ahí fue donde pensaste, vamos a hacer un videojuego. Sí. Efectivamente. Respecto al propio lanzamiento del juego, ¿qué se tiene en cuenta o qué tuviste tú en cuenta a la hora de establecer una fecha de lanzamiento? Y la otra pregunta es, ¿en qué momento el desarrollo se selecciona? Porque si el desarrollo empezó en 2012, luego ya en 2018 con Gamera, ¿en qué momento dices, vale, la fecha de lanzamiento tiene que ser esta? ¿Qué porcentaje del juego tienes hecho? ¿Y en base a qué se eligen? A ver, yo nunca elegí una fecha, mi único objetivo era la calidad del juego. Cuando empezamos a colaborar en el 18, parecía, ambos pensábamos que ambas partes, que esto iba a ser una cosa rápida. Pero claro, había que producir más material para que no fuese todavía más corto de lo que ya es. Para que fuera un juego un poco más redondo. Y entonces yo estaba produciendo el material este que faltaba de animación a la vez que se estaba programando. Y yo colaborando con los programadores también, en la medida que podía. Pues bien, esto duró un poco más de lo que esperábamos. Porque la programación se empezó a liar y no arrancaba. Y yo realmente terminé mi parte en 2020. Mi parte de animación, toda la historia, todos los assets están animados y explicados cómo tienen que encajar unos con otros en 2020. Y bueno, seguíamos colaborando porque yo, insisto, claro, lo querríamos ver en el mercado cuanto antes, todo el mundo. Pero mi único objetivo era que esto se programase con la calidad deseada. Y ese era el discurso de Gamera también. Esto lo vamos a hacerlo bien y vamos a sacarlo bien. Ahora, empezaron a ver estos retrasos porque había problemas de código, problemas con los programadores. Entonces, muchos problemas. Y fue cuando, años después, encontramos a Meridian como distribuidores. Entre Gamera y Meridian decidieron que la fecha era 7 de septiembre del 23. O sea que se alargó y se alargó y se alargó. Que si no me equivoco, se anunció la fecha. ¿Puede ser en febrero de este año o algo así? Sí, sí, sí. Esa fecha fue. Aproximadamente. Cuando me enteré que se había decidido esta fecha, dije, ¿estáis seguros de lo que estáis haciendo? Sí, 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 por supuesto, tú confía en nosotros, esto va a salir perfecto. Y dije, bueno, pues confío en vosotros una vez más, que me estáis diciendo una vez más que a pesar de todos los problemas que ha habido, a pesar de que mi parte está terminada hacía tiempo, y a pesar de que estoy aquí para ayudaros, pero parece que no queréis del todo mi colaboración en el día a día de la programación, pues expresé mis dudas sobre llegar a esa fecha, pero confié en ellos una vez más. Iban pasando los meses y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. En junio vi que llevaban dos meses sin enseñarme nada, y cuando por fin me enseñan en qué estado está, veo que está muy mal, les digo, intento levantar alarmas, pero no, no, tú confía, confía, tenemos aquí este calendario. Bueno, en agosto ya es insostenible la situación, a menos de un mes del lanzamiento, o a un mes exacto, porque estaba lleno de bugs, lleno de problemas técnicos y faltaba un montón de trabajo fino, de dirección y de organización que no podía yo ni siquiera abordar porque había que apagar los fuegos de los game breaking bugs y un montón de problemas. Sí, los que no permiten llevar a cabo una jugabilidad decente, vaya. Es entonces donde hay una reunión de emergencia, a ver qué hacemos con esto, cuando yo me estaba volviendo loco, porque la dirección no estaba atendiendo a mis, mirad que esto está mal, y por fin dice, ah bueno, sí está mal, vamos a ver qué hacemos. Y yo digo, pues lo que hay que hacer es retrasarlo. Y resulta que esa reunión no sirvió para nada porque mi opinión no se tenía en cuenta y lo que se decidió, supongo que por cumplir con otros compromisos o por las razones que Gamera tenga ahí, lo que se decidió es lanzarlo en el estado al que se llegue el 7 de septiembre. Entonces el discurso cambió de vamos a lanzarlo perfecto a esto es lo que hay, vamos a hacer lo mejor posible a estas alturas. Y lo mejor posible se quedó muy, muy, muy por debajo del listón que estaba marcado. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que la decisión, o sea, la relación con Gamera está difícil. Les pido que paren el lanzamiento de una manera asertiva, es decir, con abogados de por medio, porque yo como autor no aprobaba ese lanzamiento en ese estado, porque cuanto más testeaba el juego, más problemas se encontraba, porque había una importante falta de testeo. ¿No tuvisteis testers o no los suficientes? No los suficientes. La persona que más testeó fue mi novia, echándome una mano a mí. Y yo testeaba, claro, intentando no volverme loco porque estaba, pues eso, como digo, intentando abordar cosas de dirección fina, de cómo tiene que ir este movimiento de cámara, cómo todo esto que tenía que hacer yo mano a mano con los programadores, pero los programadores estaban apagando fuegos de los más básicos y yo les pido, pon esta animación después de esta otra. Es que no se puede hacer porque, pero ¿cómo que no se puede hacer a estas alturas? No, porque el sistema elegido en su momento, que nunca se nos dejaron rehacer, pues este tipo de problemas que yo me fui dando cuenta de lo graves que eran cuanto más se acercaba la fecha y de cuanto distaba las promesas de calidad, de la realidad y de las decisiones. Entonces, por eso, el juego sale efectivamente el día 7 de septiembre y yo estaba en un estado bastante de nervios y bueno, así salió, con muchos bugs, pero como hay muchos dibujos animados chulos, pues mucha gente lo comenta. O sea, si la animación es encantadora, el juego se va volviendo un poco difícil de jugar, hay partes que sí funcionan bien, otras que no, hay gente que tiene la suerte de no encontrarse tantos bugs, pero la gente tampoco sabe cómo tendrían que ser los puzzles si estuvieran bien montados, no saben que el libro de pistas está mal programado, de manera que te hace spoilers más que pistas, y una serie de cosas así que yo considero bastante graves y que no llegan a la calidad prometida en absoluto. Yo sí que he de decirte, yo he jugado el juego en Switch aproximadamente una semana después de su lanzamiento, precisamente porque estuve mirando y tal, y pensé, habrá parches y se irán solucionando poco a poco. Que sí que es verdad que yo pensaba que era un poco el asunto general de muchos juegos. No vamos a poner el caso, iba a ponerte el caso del Cyberpunk, no es buen caso, pero el caso de juegos, que precisamente a raíz de eso viene la siguiente pregunta, que es, ¿dirías que el parche de día uno es inevitable en todo juego? Como te digo, yo no sé cómo se lanza un juego en consolas y demás. A mí que el día uno se arreglen cosas, o sea que me parece perfecto. La cuestión es que el día menos uno, la lista de bugs era de 130 bugs importantes, y que algunos englobaban un capítulo a abrir que si los abres habría más todavía. Es decir, había muchísimo, y sigue habiendo muchísimo que corregir. El parche de día uno, sí, sí, hay que ver. Esto no era una superproducción de 500 personas, esto era un juego pequeño y que mi parte, yo sé hacerla perfecto y estructurarla, sé comunicarme con la gente que está dispuesta a escucharme, y esto no tenía por qué haber salido mal. Tiene una programación muy sencilla este juego, es poner una parte detrás de otra y que respondan con agilidad. Y entonces sí, que de repente haya bugs, te los encuentres por ahí, o sea, podría haber salido sin bugs, o que uno de cada mil usuarios encontrase un bug, nos lo dice, lo corregimos, perfecto, eso no hay problema. Otra cosa es lanzarlo sabiendo que falta un montón de contenido y que hay 130 bugs serios. Bueno, pero de todos los tipos, unos más serios, otros menos serios. Ya. Pero aún así, y tal y como comentabas, y he estado haciendo un poco de research al respecto y efectivamente es lo que he visto, la acogida general del público ha sido muy buena. Sí que es verdad que hay comentarios de, a partir de un momento determinado, no se puede jugar, pero también he visto muchos, de muchísimo apoyo, del juego es brutal, de se ve de locos, de esto falla, pero es impresionante el juego. Sí, 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 es muy paradójico para mí, pero también me llena de gratitud y de satisfacción ver que mi parte, a pesar de los obstáculos de fluidez y los problemas técnicos, mi parte ha conseguido llegar, mi mensaje, y la gente consigue disfrutarlo. Y muchos disfrutan tanto de la historia y del ambiente y de todo, que perdonan las partes que chirrían. Y de hecho, son representativo de ello, que acabo de mirarlo en este preciso instante, en Steam, tiene 279 reviews y la calidad general es muy positiva. Sí, 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 pues claro, por eso estoy muy agradecido en ese sentido. También la mayoría de las reviews dicen, qué bonita la animación, a pesar de los fallos técnicos, la mayoría. Cada uno comenta un fallo técnico distinto, que es la aleatoriedad de que te salga uno u otro. Y claro, estoy contento por eso, pero digo, joder, lo que hubiera sido si no hubiera tenido esta sombra. Porque es que gran parte de los problemas estropean la experiencia final. Y no por una comita o un fotograma de más de menos, sino que no está bien orquestada. No se le ha dado la lógica a los puzzles finales. No tienen la lógica que tenían que tener, porque le han quitado todas las opciones que molestaban a la programación, en vez de estar la programación al servicio del puzzle. Respecto al propio futuro del juego, ¿cuál prevés que sea? El futuro del juego, bueno, estoy esperando una respuesta de Gamera. Si bien Gamera dice que están arreglando cosas, pero me parecen las más pequeñas y obvias, como que un usuario estaba sin sonido, de repente, vale, al segundo parche consiguen ponerle sonido en la Switch. Cosas, bueno, básicas que ya tenían que estar superadísimas. Sigue faltando todo este contenido extra, unos libros de pistas que no te haga spoilers, unos coleccionables de papelitos que tengan su álbum, que te abra los papeles, que está diseñado desde hace años y años, y sobre todo unos puzzles que estén sólidos al final del juego. Entonces, estoy esperando que Gamera se comprometa seriamente a terminarlo con la calidad deseada. No sé, no ha habido una respuesta todavía, a pesar de la seriedad con la que nos estamos comunicando últimamente. Y no sé, yo voy a seguir luchando por que este juego termine haciéndose bien de una manera u otra. Y ahora bien, el futuro de Mr. Q, por suerte, está totalmente abierto y con todas las opciones posibles, porque yo sigo siendo propietario del personaje y tengo muchísimas ideas para continuar con esta u otras aventuras de Mr. Q. Ya que has dicho que está el futuro de Mr. Q abierto, ¿qué nos puedes comentar del futuro de Mr. Q? ¿Qué sí y qué no? Ahí es cuando entramos en Barrizal ahora. No, no, porque realmente no tengo ningún trato firmado con nadie todavía, o sea que no hay nada que ocultar, porque no hay nada. Pero sencillamente yo tengo, o sea, después de que terminé mi parte de este videojuego 2020, más o menos, aunque intenté estar, o sea, estaba siempre en comunicación mientras se me permitió, mientras se me hacía caso con los programadores, ayudándoles y puliendo lo que hubiera que pulir. Pero tenía mucho tiempo libre de repente, entonces me puse a diseñar futuras partes de Mr. Q y tengo al menos la primera hora de la siguiente parte de esta aventura ya está diseñada, hay un montón de dibujos en libretas, la lógica de los puzles y demás. Pero de repente la inspiración dejó de fluir por ahí, porque no me gusta tenerlo todo tan prediseñado, me gusta que siga un poco vivo mientras lo estoy haciendo. Y en cambio se me ocurrieron dos ideas para dos pequeños puzles de Mr. Q, que tampoco sé qué formato acabarán teniendo, si juntar los dos en una mini aventura o serán partes de otra, no lo sé. Pero esto es algo que ya he empezado a animar por mi cuenta. Y como digo, tampoco sé quiénes serán mis siguientes socios o si los sacaré yo mismo para PC y ya veremos luego cómo se portea, porque el flash sigue siendo perfectamente válido para PC y Mac. O sea que eso es lo que está ahora mismo abierto para Mr. Q. Te voy a dejar ahora el clásico, esto ya te lo conoces, tu minuto de oro para vender Mr. Q al público. Claro, venderlo al público. Esto es algo que es ambivo para mí, porque este no es el Mr. Q 100% que yo querría entregar, pero vamos, aún así repito la gratitud y que siento hacia todos los jugadores que han puesto buena nota, que han sabido ver más allá de los problemas técnicos o sencillamente que han apreciado mi trabajo a pesar de todo. Entonces muchísimas gracias a todos ellos y vamos, es una aventura que aún en el estado en el que está se puede disfrutar. Y también subrayar que el contenido que falta no va a ser el doble de duración, no es más duración, es sencillamente que la experiencia de toda la parte final sea agradable, que no sea tú pelearte con el juego y que sean puzles que te hagan pensar y resolver conscientemente, no sencillamente cosas que pasan al tum-tum. Y ahí estoy luchando por que se termine. Pues para terminar le vamos a aprovechar para recordar a los oyentes The Many Pieces of Mr. Q o como nos gusta llamarlo en el estudio Las Muchas Piezas del Señor Q, disponible desde el pasado 7 de septiembre para Play 4, 5, Xbox One, Series XS, Nintendo Switch, Mac OS y Windows. Si no lo jugáis es porque no os da la gana. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Nacho, esperamos tenerte de vuelta por aquí muy pronto. Muchas gracias, hasta pronto.